de la alcaldesa de Salinas, honorable Carilín, Bolilla Colón. Como todos saben, se nos viene encima ya en unas 48 horas o antes un huracán muy peligroso y primero fue Irma, hoy es María. Y sobre este caso que tenemos encima, tenemos la alcaldesa de Salinas con un mensaje bien importante porque según los pronósticos el área sur va a ser bastante afectada principalmente a las áreas cerca del mar Carilín. Con ustedes, la alcaldesa de Salinas, Camilín Bolilla. Muy buenos días Martín, muy buenos días para todos los radioescuchas. Agradezco siempre la disponibilidad de Radio Hoy, que siempre brinden al municipio de Salinas en especial cuando hay situaciones de emergencia, notar la oportunidad de poder dialogar y informarle a la ciudadanía de cuáles son los preparativos y por supuesto la exhortación que como autoridades debemos hacer a cada uno de los ciudadanos de nuestro pueblo. Bien importante lo que mencionas de que este huracán, que ahora mismo es categoría 2, que está amenazando a Puerto Rico, es un huracán que todos los pronósticos que están haciendo del Servicio Nacional de Meteorología y el Centro Nacional de Huracanes coinciden y han sido bien consistentes en decir que este huracán sí va a entrar por Puerto Rico, sí va a tocar el ojo Puerto Rico. Y hoy es 2, quizás ya van a 5 hasta el tarde de ser 3 y podrían llegar a categoría 4. Así mismo, se espera que ya cuando entre a Puerto Rico pueda ser un huracán categoría 3 o categoría 4. Y como les mencioné, todos los pronósticos coinciden, todos los modelos, es que este huracán va a tocar Puerto Rico. Así es que hoy lunes es un día bien importante para todas las familias. Es un día en el que tienen que estar preparándose para recibir un evento fuerte en lluvia, en viento y lo más importante para nosotros en Salinas es la marejada ciclónica. Este evento se espera que venga por el sur, lo que significa que no tan solo nosotros vamos a prepararnos para un evento de viento fuerte y lluvia, sino que también vamos a tener la marejada ciclónica provocada por el huracán. Así es que es importante que todos los ciudadanos, en especial los residentes de la comunidad Las 80, El Arenal, Borinquen, Playa, incluyendo Villa Esperanza, Villa Potresí, la comunidad Planita, incluyendo Restero, Comunidad Las Mareas, Comunidad Coquí y San Felipe, que saben que son las áreas más vulnerables a inundación. Es momento hoy de identificar el lugar en donde van a pasar esta emergencia. Puede ser con un familiar o, de igual manera, puede mejor ser hasta los refugios que nosotros vamos a estar habilitando. A partir de hoy a las 6 de la tarde vamos a tener disponible la Escuela Román Valdoriotti de Castro, la Escuela Superior Estela Márquez y la Escuela Carlos Colomburgo. La primera que vamos a abrir es la Román Valdoriotti de Castro y las otras las vamos a ir abriendo en la medida en que sean necesarias. Pero aquí hay un llamado que están haciendo todas las autoridades, incluyendo el gobernador de Puerto Rico, quien nos visitó durante el día de ayer con el Jefe de la Guardia Nacional, la Secretaria de Recursos Naturales y el Secretario del Departamento de la Vivienda, porque al este fenómeno tener una trayectoria consistente que va a entrar por el área sur, nosotros estamos en un área sumamente vulnerable y están urgiendo a todo el mundo a que tome las medidas necesarias. Nosotros quizás no hemos visto un huracán en mucho tiempo, pero este evento que se pronostica puede traer hasta 18 pulgadas de lluvia, puede traer vientos considerables y un huracán categoría cuatro, tres o cuatro, es un huracán catastrófico que pudiera afectar la infraestructura eléctrica, la infraestructura de carreteras y puentes, puede remover los techos de los hogares, porque estamos hablando de un huracán sumamente poderoso, y en Salinas, para que tengas una idea, Martín, hay sobre 3.000 residencias de madera y cinta. Y tenemos nueve sectores que residen en áreas susceptibles a inundación y cinco susceptibles a derrumbe, así que es importante que si usted conoce, porque la mayoría de las personas llevan muchos años viviendo en dichas comunidades, es importante que protejan su vida y que identifiquen en el día de hoy, en el día de hoy, moverse con un familiar o moverse hasta el refugio que nosotros estamos habilitando. Pregunta, para moverse las personas, ¿es nuestro propio o si no lo hacen, qué pasa? Nosotros estamos urgiendo a la ciudadanía a que, de manera voluntaria, durante el día de hoy, se movilicen con familiares o se movilicen al refugio. Sin embargo, yo vengo de una reunión en este momento con la policía de Puerto Rico, la policía municipal y manejo de emergencias, y agencias que se activan dentro del plan operacional de emergencias, y se va a estar aplicando la ley donde se tenga que aplicar, especialmente si hay niños, si hay envejecientes, y si hay personas con necesidades especiales. Pero nosotros confiamos en la buena voluntad de los salinenses que, de manera responsable, van a tomar todas las medidas que tengan que tomar para ahora, moverse a un refugio, moverse con un familiar. Hay personas que se mueven con amistades que ya cuando hay un evento de esta naturaleza, así lo hacen. Es importante que sepan que a través del 8244185, que es la oficina de manejo de emergencias, pueden llamar y coordinar si se necesita transportación. Nosotros vamos a tener transportación disponible, incluyendo para personas encamadas, en ambulancia, pero esa transportación la vamos a estar haciendo durante el día de hoy y mañana hasta las 3 de la tarde. Porque ya después de las 3 de la tarde se esperan que hayan vientos fuertes en exceso de los 50 millas y el municipio de Sabinas, al igual que el gobierno de Puerto Rico, así lo ha expresado el gobernador, no van a arriesgar al personal de manejo de emergencias, a los policías, en caso de que el tiempo se vaya deteriorando. Así que todo lo que se vaya a hacer, se tiene que hacer ya. Es momento de que tú actives tu plan de emergencia, que tengas tus medicamentos, que tengas artículos no perecederos, que tengas agua, que actives tu plan de emergencia. Y lo más importante es que si vives en un área de riesgo, te mudes temporariamente mientras pasa la emergencia, porque aquí lo que estamos buscando es prevenir y salvar vidas. Una vida que salvemos es suficiente para nosotros, porque qué mejor que eso, pero aquí todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad y tenemos que asegurar la vida nuestra y la de y la de nuestras familias. ¿Y en los refugios hay facilidad de todo? En los refugios, obviamente, en Puerto Rico no hay refugios como tal, lo que se utiliza, lo que se habilita son escuelas. Ciertamente allí, pues nosotros ya, el personal del municipio está colocando los cadres, vamos a tener 15 primeros auxilios, el municipio activa personal, de igual manera vamos a tener enfermeras en todos los turnos en caso de que lleguen personas que tengan alguna necesidad. Se provee alimentos, desayunos, almuerzos y cenas, pero hacemos una exhortación a que personas que tomen medicamentos, que los lleven consigo, que cada cual lleve artículos personales. Si pueden llevar sábanas, cobijas, ese tipo de cosas es importante que se las lleven consigo al refugio. Si tienen mascotas, las mascotas se van a aceptar siempre y cuando vengan en su kennel y con su correa. Pues porque nosotros vamos a destinar un salón para ellos, pero obviamente allí nosotros vamos a refugiar también personas, pues hay envejecientes, niños, hay personas con necesidades especiales y lo que nosotros queremos es entonces garantizar también la seguridad de todas las personas que allí se refugien. Quiero también hacer un llamado a que en este momento el municipio de Salinas, en coordinación con la Guardia Nacional, tiene equipo pesado en el cauce del río. Tenemos equipo pesado en la comunidad San Felipe, a la altura de la barriada López, en el área del cauce porque esto ayuda a mitigar el impacto de agua que viene de la quebrada del coqui y la que cruza la comunidad San Felipe y de igual manera tenemos equipo pesado en el área del Conunco, en la comunidad playa. Todos los esfuerzos se están dirigiendo a tener equipo pesado en esas áreas que son las más vulnerables. Nosotros estuvimos en campaña de limpieza, recogido de escombros y basura. Previo al evento de IRMA, en este momento no es para estar sacando escombros a la calle. Tenemos problemáticas en diferentes comunidades que hay personas que están ahora mismo, sacando escombros, que están sacando vegetativos para las diferentes vías públicas y esto lo que hace es poner en riesgo a su comunidad, poner en riesgo a sus vecinos. Así que no es momento de estar sacando escombros, no es momento de estar tirando basura a la calle. El recogido de la basura doméstica va a continuar como de costumbre, hoy se está recogiendo basura en la ruta que usualmente se hace los lunes y de igual manera mañana. Estamos a la expectativa de lo que pase el miércoles por las condiciones del tiempo para saber si se puede recoger basura o no el miércoles. Pero quiero hacer un llamado porque en este momento nos están llamando residentes preocupados porque hay personas que están sacando escombros al frente de sus hogares y esto complica la situación. La gente tiene que entender que esto es un evento mayor. Aquí 10 a 18 pulgadas de lluvia, que es lo que se pronostica, significa que prácticamente todas nuestras comunidades que son susceptibles a inundación se van a inundar. Y en áreas aisladas dicen 25 pulgadas. ¿Ustedes recuerdan la víspera de Reyes? Aquel domingo 5 de enero, que el frío llegó aquí al último escalón de radio hoy, cayeron 18 pulgadas y media en 4 horas. ¿Cómo olvidar? Yo fui residente de la organización La Margarita y allí nosotros tuvimos que hacer un desalojo porque la urbanización se inundó. Pero yo quiero que la gente tenga perspectiva. O sea, que esto es un evento mayor. Aquí se espera una fuerte marejada. Esa marejada va a evitar que el agua que viene de las quebradas y el agua que viene del río desemboque en el mar. Por lo tanto, va a haber inundación por marejada ciclónica y va a haber inundación por las quebradas y los ríos. No importa lo que se haga, eso no es un fenómeno de la naturaleza y es una cantidad de lluvia demasiado significativa por lo que las comunidades están en riesgo. Por eso es el llamado del gobernador. Y el gobernador ha hablado en varias ocasiones del municipio de Salinas y de los pueblos de la Reyesur porque se espera que el sistema entre por esta zona. Así es que vamos a coger esto con mucha seriedad, vamos a ser responsables, no saquemos basura afuera, no saquemos escombros porque esto va a complicar la situación en las comunidades. Y si usted entiende que necesita transportación, que necesita orientación, llámenos para entonces poder coordinar el servicio. Algo que también quiero mencionar es, porque nos pasó con Irma, en el refugio hay personas que llamaron solicitando transportación para el refugio, pero de pacientes que necesitan ventilador, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad? Son pacientes que necesitan ventilador y necesitan energía. Ningún refugio en Salinas, ¿verdad? Que los refugios son escuelas, tienen plantas eléctricas óptimas para correr la energía de toda la escuela. Lo que vamos a hacer en esos casos, si nos llega un paciente que esté conectado a un ventilador, nosotros preguntamos ayer en la reunión que sostuvimos con el gobernador y estos se van a estar transportando al centro de convenciones de San Juan, al centro de convenciones. Por lo tanto, si usted es un paciente o tiene un familiar que dependa de un ventilador, que dependa de una conexión, ¿verdad? De energía eléctrica, tiene que llamar hoy para hacer el transporte necesario hasta el centro de convenciones de Puerto Rico. Es donde se va a estar designando un área para estos pacientes. ¿Por qué? En el refugio a nosotros se nos hace, ¿verdad? No imposible, pero sería poco responsable aceptarlo en el refugio por el hecho de que nosotros no podemos garantizar en el refugio que vamos a tener energía eléctrica durante todo momento porque son plantas que pueden fallar, son plantas pequeñas que no dan para correr la capacidad de la escuela completa. Así es que le pedimos de favor, encarecidamente, si usted tiene un familiar, si usted es una persona que está conectada a ventilador, que haga la coordinación desde hoy. O yo voy a tener unas ambulancias o guaguas que van a estar destinadas para transportar a estas personas hasta el centro de convenciones. Les pedimos de favor que no lo dejen para última hora porque ya el evento se va a esperar, se espera que se sienta desde mañana y no podemos, o sea, San Juan, estamos hablando que es una hora de distancia y en un evento, cuando ya comience el huracán pasando por nuestra zona, va a ser bien difícil que nosotros podamos, o no decir imposible, que hagamos ese transporte. Eso está bueno porque la persona que existe energía eléctrica puede quizá pensar, ah, yo llevo la plantita al refugio. No, porque recuerden que eso mata medio mundo, o sea, los gases de la planta no pueden estar encerrados. Así es que eso es tremendo, ¿sabes? Lo que han hecho para estas personas porque lo hemos visto en televisión. De hecho, hay muchísimos pacientes de islas allí a centro de Puerto Rico que están en el centro de convenciones con todas las facilidades. Tienen áreas para cargar sus teléfonos celulares. Es algo bien pensado. Así que lo que dijiste ahorita de la marejada y del río, eso es real. Cuando el problema del río y Salinas tiene esa dicha por un lado, que es precioso, playa y nuestro río, pero cuando el río crece y el mar está, la marea muy alta, el agua del mar es la que domina. Entonces el río no puede vaciar. De hecho, nosotros aquí en Radio Hoy estamos al ladito del río, de la desembocadura. Y esa agua va a ir viniendo para atrás, para atrás, para atrás. Y recuerdo una vez que hasta en la plaza de Salinas decían la gente que bajó al río, es que eso es lo que sucede. Y como esta tormenta, según viene, va a estar, dicen los expertos, y yo escucho mucho John Dury Morales, sobre 18 a 24 horas afectando Puerto Rico. La lluvia se crea hasta el viernes, según él. Imagínate bajo un huracán como ese, además, que tú estés en un sitio y no puedes salir, y sientes ese ruido, y es el río que está en el... La gente aquí de Boringa, mi vecino, aprende. Escuchen bien, tienen que hoy, tempranito, ir al refugio. Escuchen a su alcaldesa, que lo que está hablando es la realidad. En el caso específico de Boringa y las comunidades de Villa Esperanza, son comunidades que para Irma lo hicimos, se desalojaron en su totalidad. ¿Por qué? Porque los accesos hacia esas comunidades son áreas que quedan inundadas totalmente. Así que el personal de manejo de emergencias, la policía estatal y la policía municipal y recursos naturales unieron esfuerzos, están uniendo esfuerzos y a partir del mediodía van a estar patrullando todas estas zonas y van a estar orientando a la ciudadanía para que se muevan con un familiar o se muevan hacia el refugio. Trae un punto bien importante y es que el pronóstico, ¿verdad?, que ha trazado y la trayectoria. Este huracán se espera que ya comiencen a sentirse los efectos desde mañana en la tarde. Y que cuando llegue a Puerto Rico sea entre categoría 3 a categoría 4. Pero eso no es el único problema. El problema es que este sistema viene bien lento. Y como mencionas, se espera que vaya a estar sobre Puerto Rico de 24 a 36 horas entre los efectos indirectos hasta que pase en su totalidad. Así que estamos hablando de 24 a 36 horas de lluvia, de vientos y de fuerte marejado. Y hay una realidad, FEMA tiene unos mapas, ¿verdad? Y la junta de planificación trazados a nivel de todo Puerto Rico que identifican cuáles son áreas susceptibles a derrumbes, áreas susceptibles a inundación, áreas susceptibles a inundación por marejada ciclónica. Y en los mapas de inundación por marejada ciclónica, que es lo que se espera en salidas. Porque como el huracán va a entrar por el área sur-sureste, que esos son los pronósticos, pues va a provocar una fuerte marejada que va a evitar que entonces los ríos, las quebradas, desemboquen en el mar. Y los mapas trazados, prácticamente toda nuestra zona costera quedaría comprometida en un evento como este. Desde la mitad de la comunidad Las 80, la comunidad El Arenal, Morinquen, toda la comunidad Playa, Playita, parte de la comunidad Las Marejas y San Felipe. No así Aguirre, porque Aguirre está sobre el nivel del mar, por lo tanto, esa comunidad no está en riesgo. Pero prácticamente todas nuestras comunidades costeras están bajo el nivel del mar y están dentro del mapa de inundabilidad por marejada ciclónica. A eso hay que añadirle los riesgos en la zona montañosa, que en el caso del huracán Irma tuvimos un derrumbe en la carretera número uno y ciertamente la cantidad de pulgadas de lluvia y la lluvia que se espera pueden ocasionar derrumbes en esa zona. Así que el llamado en este momento es a tomar todas las medidas necesarias al mismo momento de que actives tu plan de emergencia. Tu plan de emergencia significa que tú debes tener, si te vas a quedar en tu hogar, asegurar tu hogar, eliminar artículos o artefactos que puedan convertirse en proyectiles. Debes asegurar tu residencia, las puertas y las ventanas, tener suministros, entre ellos alimentos no perecederos, agua, medicamentos si eres una persona que toma o tienes alguna condición importante. Las personas que dependen de un oxígeno. Las personas con oxígeno deben llamar a su médico primario o de igual manera llamar a las compañías que le suplen el oxígeno para que le tengan un vacuno, uno de repuesto materno. Así que eso es importante que esas gestiones las hagan desde ya las personas que dependan de oxígeno. Por otro lado, si vives entonces en un área de riesgo, pues es importante que te vayas con un familiar, con alguna amistad o puede ser a los refugios que tenemos disponibles. Entonces, repito, vamos a abrir primero la Escuela Román Valdoriotti de Castro, que vamos a estar albergando allí 60 personas. Luego, cuando se lleven la Román Valdoriotti de Castro, estaríamos abriendo la Escuela Superior Estera Márquez y como tercer refugio estaríamos habitando la Carlos Colón 1. En este momento el personal está instalando los capres, estamos llevando los kits, estamos llevando todo lo que vayamos a necesitar para poder operar satisfactoriamente ese refugio, pero es importante que ya hoy finalicemos todos los preparativos y nos movamos entonces a un lugar seguro. Y hablando de la playita, las bombas, ¿le han llegado las que iban a traer de emergencia? Ok, Salinas tiene cuatro estaciones de bomba para el control de inundaciones. Una en la comunidad de las 80, esa está funcionando. Tiene dos en la comunidad playita, que es la bomba de Pichingo y Guacu, esas están funcionando. La que tuvo problemas fue la bomba de la playa, que está cerca del parque de la comunidad. Allí el motor tuvo problemas y desperfectos mecánicos debido a los bajones de luz tras el paso de Irma. Entonces lo que hizo el Departamento de Recursos Naturales es que instaló una bomba portátil que va a ayudar para el control de inundaciones. No obstante, esas bombas durante el evento y la marejada no fusionan, se autoprotegen, porque la marejada es... esas bombas lo que hacen es sacar el agua hacia el mar. Pero cuando hay eventos fuertes de marejada ciclónica, pues entonces estas bombas no tienen ningún efecto. Estas bombas funcionan una vez, comienza a bajar esta marejada ciclónica y entonces que empiezan a extraer el agua hacia el mar. Pero pues entendemos que con esta bomba temporera que es la portátil que se colocó. De hecho se hizo el proceso el viernes pasado. Hoy ya dialogé con el director de la región y ya están finalizando todo lo... la parte mecánica. Y por otro lado el municipio de Salinas tiene una excavadora en el área del Conunco, que allá hay una laguna. Estamos haciendo una limpieza que nos autorizó el Departamento de Recursos Naturales para ayudar a que el agua por gravedad, ¿verdad?, vaya hasta la bomba de Pichingo y así balancear un poco el peso de la bomba del parque. Que entienda la gente de la playa y playita que durante el paso del huracán en ese momento la bomba no va a estar trabajando. Lo más seguro, o sea, eso es para después que pase la emergencia. Entonces la bomba va a tener la oportunidad de trabajar más cómodamente. Eso se entiende. Le digo esa aseveración porque es que la gente llama y llama y dice, mira que la bomba está trabajando, la bomba, la bomba. Ya lo saben. Todas las bombas en este momento están funcionando y seguramente ahora están prendidas, pero como usted muy bien menciona, durante el evento de marejada ciclónica, si nosotros tenemos marejadas de 10, 12, oleaje de 10, 12 pies, la bomba no va a funcionar porque esa bomba lo que hacen es, ¿verdad?, extraer agua de los canales, de las quebradas hacia el mar. Entonces, obviamente, el mar no lo va a permitir. Así que es importante que estén en un área segura de lo que queremos es proteger la vida de todos nuestros ciudadanos. Quiero mencionarte, Martín, que para el evento de IRMA, ¿verdad?, afortunadamente, ¿verdad?, nosotros no tuvimos situaciones significativas. Sí atendimos caminos obstruidos por derrumbes, especialmente la carretera número 1, hubo mucha caída de costes, árboles, tendido eléctrico, se nos afectó un puente en la PR número 3, hubo un derrumbe bien significativo en la PR 1, antes de la intersección con Montegrande, hubo algunas residencias que tuvieron daños. Y esto fue un evento pequeño. Y no estaban dentro del tono, no estaban, ¿verdad?, dentro de la trayectoria de que el huracán pasara sobre Puerto Rico. Este es todo lo contrario. Este sistema, todos los pronósticos coinciden en que va a entrar y que va a tocar el ojo Puerto Rico. Así que tenemos que prepararnos. Busquen, siempre, ¿verdad?, información oficial a través de, que se envía aquí por Radio Hoy y las autoridades del Servicio Nacional de Metrología para que puedan tomar decisiones informadas. Lamentablemente, las muertes, cuando hay eventos de la naturaleza por inundación marejada, lamentablemente ocurren por negligencia de los ciudadanos. Lo digo así porque son personas que se atreven a cruzar ríos, que se atreven a cruzar carreteras, caminos, cuando están inundados. Nosotros no podemos subestimar el poder del agua y el poder de la naturaleza. 6 pulgadas de agua son suficientes para provocar la inestabilidad de un vehículo. Así es que no se atrevan a cruzar áreas inundadas, no se atrevan a cruzar ríos o cerradas porque van a poner en riesgo su vida. De igual manera, la utilización de las plantas eléctricas. Las plantas eléctricas, hay muchas personas que tienen accidentes tratando de instalarla o por los gases que esto genera. Siempre la recomendación en esos casos es que busquen una persona que tenga la experiencia, como puede ser un perito electricista, para que haga la instalación correctamente porque la mayoría de los accidentes han sido porque personas no tienen ningún tipo de conocimiento y entonces pueden estar consumidas. Y las plantas tienen que estar fuera de la casa porque los gases... Tienen que ser en un área designada. Son mortales. Y por supuesto, tienen que tener una instalación eléctrica realizada por un profesional que viene siendo un perito electricista. En la Florida murió una familia puertorriqueña para una planta. Así es la vida. Bien triste y lamentable, pero... Tengo una pregunta sobre ecueductos. ¿Habrá posibilidad que provean algunas plantitas para las bombas que van hacia la parte norte de Salinas? ¿Cómo pasó una vez? Me confirmó la directora, la persona que participó, la directora, a través del interagencial que participó en la reunión, que todas... en este momento hay plantas que están funcionando. Obviamente, yo quiero mencionar que para el evento pasado tuvimos una situación mayor porque pasó exactamente lo que pasó con la bomba de recursos naturales. Ellos con los bajones de luz, ¿verdad? Y la transición entre la planta y la energía eléctrica, hubo una fuerte explosión en la bomba del coco, que es la que bombea hacia las comunidades de la montaña. Y ese trabajo demoró cerca de dos días completando. Allí se tuvo que... Bueno, avanzamos un día y medio. Allí se tuvo que cambiar el panel eléctrico completo y los dos motores que son los que ayudan, ¿verdad? Que son inmersos. Que son inmersos. Pero ellos los tenían de reserva y pudieron hacer la instalación. No así con la bomba de recursos naturales. Esa bomba se mandó a pedir, no está en Puerto Rico, pero entendemos que por la puerta a ti vamos a resolver la situación. Bueno, lo que todo el mundo dice a diario ahora, Dios mío, que siga subiendo. Ya hace un... como a la nueve por ahí vimos, estando aquí el técnico de nosotros, Trumpy, y vimos que la entrada va a ser, si fuera ahora, por Maunago. Empezaron por Salinas, va por Maunago. Bueno, de que va a coger la misma combeta, la va a coger. Pero que entre por allá, porque la parte, usted que fue directora de Puerto Rico, la parte fuerte del huracán es el norte, la norte. Pero también es importante, Martín, a veces la gente pregunta por dónde va a entrar, por dónde va a salir, pero ya todos los pronósticos coinciden en que el ojo del huracán va a pasar sobre Puerto Rico. Si es por Maunago, si es por Salinas, si es por Ponce, pues eso puede variar en la medida en que van pasando las huracan. Sin embargo, un huracán no es un punto o una línea en un mapa. Un huracán, ¿verdad? Es un sistema amplio y estaban, ¿verdad? Estaba explicando los expertos en meteorología que este sistema, los vientos de tormenta tropical se extienden a unas 100 millas. Por lo tanto, independientemente por dónde entre este sistema, nosotros vamos a tener vientos de huracán, lluvia fuerte, popiosa y la marejada ciclónica que nos va a afectar. Así que, por favor, las personas que residen en las comunidades que mencioné anteriormente, las repito, las 80, el Arenal, Borinquen, Villa Esperanza, Villa Confresí, la Playa, La Planita, parte de la comunidad Las Mareas, la más cercana al mar, Comunidad San Felipe, son comunidades susceptibles a inundación por marejada ciclónica. Un pedido es que se muevan con un familiar, que busquen un lugar seguro donde pasa la emergencia y que, por favor, en este momento eviten sacar escombros. No es momento de estar sacando basura a la calle porque entonces, en comunidades inundables, esto complica la situación y, por otro lado, puede convertirse en proyectiles que pueden poner en riesgo la vida de la persona. Además, no hay equipo ahora para bregar con eso. Es una emergencia que está ocurriendo. El equipo del municipio de Salinas en este momento está trabajando en la comunidad, en el Conunca, haciendo unos trabajos en la laguna. Están en la comunidad San Felipe, en el cauce de la quebrada que viene desde la comunidad Coquín. Y el otro equipo está removiendo los escombros y el vegetativo que se recogió del huracán Irma. ¿Verdad? Tras el paso del huracán Irma, árboles se cayeron, las personas se tuvo que hacer una buena campaña de recogido de escombros y todo eso se tuvo que llevar hasta un centro de acopio porque así es que lo establece el protocolo. Y entre hoy y mañana, el Departamento de Obras Públicas va a continuar removiendo todos esos escombros que están en ese centro de acopio. Así es que no es momento de sacar escombros a la calle. Eso sería una irresponsabilidad por parte de los ciudadanos y la policía municipal va a estar bien vigilante de eso porque nosotros necesitamos también que la ciudadanía coopere. Esto es una situación de emergencia mayor y, pues, nosotros tenemos que todos asumir nuestra responsabilidad. Es momento de prepararse para mantenernos con vida y es mejor hacerlo ahora, aunque haya que sacar después las flancas de sillín, los playwood, las tormenteras y decir gracias a Dios que vivo a no hacer caso a los consejos que le están dando tanto el gobierno central como los diferentes alcaldes de Puerto Rico. Alcaldesa, muchas gracias. El refugio está abierto desde hoy a las 6 de la tarde. Vayan con sus artículos de primera necesidad, medicamentos y los esperamos a todos, ¿verdad? Que lo más importante es que pasen esta emergencia en un lugar seguro. Antes que se vaya, me acordé de momento ahora, que logramos ahorita ya en privado, para que la gente oyente de Radio Hoy sepa lo siguiente. Nosotros aquí en Radio Hoy estamos en el medio, en el medio del río de Igua. Cuando este río crece, la estación queda en el medio del río. En otros huracanes se han quedado aquí compañeros, pero están casi desvipando su vida, como decimos en el largo puertorriqueño, y tenemos permisos ya especiales. Si viene este huracán, como se prevé, si ustedes escuchan que Radio Hoy se fue del aire, no fue que la planta se dañó, es que por seguridad aquí a los muchachos, por seguridad a todos estos equipos, porque si el río entra aquí, nos daña todo, pues nosotros vamos a finalizar operaciones, quizás sea el miércoles a cierta hora, pero tan pronto pase la situación, y si Dios nos ayuda y las torres se quedan en pie, porque recuerden que en el huracán George perdimos una torre, pero estamos parándonos en el Señor, volveremos de seguida a dar el servicio que siempre ha ofrecido Radio, y usted sabe que esta es la emisora de Salinas y de todo Puerto Rico, y estamos a su orden siempre. Yo creo que Puerto Rico ha sido bien bendecido en el sentido de que el último huracán que azotó directamente a Puerto Rico fue George en el 98. O sea que llevamos prácticamente ya varias décadas que no hemos tenido el efecto directo de un sistema de esta naturaleza, y quizás muchas personas menores que ellos no han vivido una experiencia como esta, yo tuve la oportunidad, yo residí muchos años en la organización La Margarita, cuando era pequeña, en una ocasión, recuerdo para el huracán Hugo que nos tuvieron que sacar, como le dicen, las zapas del ejército, pero si usted ya sabe en donde vive y cuáles son los riesgos de su comunidad, tome las debidas precauciones para que no ponga riesgo ni su vida, ni la de las autoridades. ¿Y a cómo estamos hoy? ¿A 18? 18. Un día como hoy pasó Hugo. 18 años. Oye, verdad, lo estamos reseñando en la noticia. Un día como hoy pasó Hugo por Puerto Rico, y la semana que viene en George, creo que fue el 23, creo que así. O sea, estamos en el pico, en el pico de huracán, así que... No, y tenemos también que recordar que la semana pasada tuvimos un evento fuerte de lluvia. El jueves pasado llovió significativamente. El rango de José. La semana anterior, aunque con Irma no llovió tanto, o sea que ya los terrenos están saturados. Así que le pedimos a todos que sean responsables. Y el agua hace más daño que el viento. El viento usted lo tapa con una plancha del signo o una playbook, pero el agua entra porque entra y sale porque sale. Así que está el consejo en el aire. Esperamos que Salinas pase este huracán y que no haya víctimas de que lamentable. Gracias a ti por la oportunidad. Buen día.